Por dentro resguarda una constelación Por si acaso hay otro invierno Prematuro y sin control Si contengo el aliento Se vuelve corazón Deduzco que he perdido la razón Entre tanto humo Tras la última explosión Que retumba desdiempo En cada habitación Creciendo el eco Del temblor Al descubierto Hoy más que ayer Sigo aprendiendo A contener Todo este aliento Que hoy se hace ser Aún más adentro De lo que crees Aún cuento En mi cabeza hasta diez Por si acaso no me encuentro Cuando busco sensatez No es que huya del miedo No es que huya del miedo Es el vértigo a perder Y hacerme polvo Y hacerme polvo Al caer Al descubierto Hoy más que ayer Sigo aprendiendo A contener A contener Todo este aliento Que hoy se hace ser Aún más adentro De lo que crees Me cierro en mis letras Por si algo más se quiebra Me vuelvo Me vuelvo Eteria Entre un campo De piedras Todo este aliento Hoy se hace ser Aún más adentro De lo que crees